Ya estamos de regreso para conocer más noticias aquí en Noticiero Universal. Miren, repasando algunas de las principales informaciones en el día de hoy, hay que decir que lamentablemente falleció en plena audiencia y víctima de un infarto fulminante el juez segundo sustituto del presidente de la Corte de Apelación en Puerto Plata, Frank Antonio Sánchez. Informaciones extraoficiales indican que el magistrado Sánchez se habría desplomado en el estrado, ejerciendo sus funciones mientras conocía a una audiencia que se le realizaba a un imputado en el segundo nivel del Palacio de Justicia de esta provincia de Puerto Plata. Frank Sánchez, como era conocido por sus allegados conocidos, pues falleció en estas condiciones y naturalmente se espera que el Poder Judicial emita más detalles dentro de las próximas horas. Lamentable.